Y ahora que hemos prohibido los videojuegos pasemos al siguiente infortunio de nuestra cultura ¡La música pop! Si queréis más sangre, pues, leed a Shakespeare ya En Titus Andronicus, una madre ofreció a su hijo para zampar ¿Por qué me haces esto, madre? ¡Mitos griegos, historietas, que a los lectores tanto inquietan! En Caperucita un lobo hay que la abuela de la niña se vestirá ¡Ellas griegas, león como usted, donde de Capitana Medusa ya lo ve! La liebre y la tortuga yo leí y cuánta angustia yo sentí ¡Luchad! Eso no te lo has leído, ¿verdad? Eh, no Si lo que lees es Oliver Twist, entonces ten mucho cuidado Va sobre niños sin hogar, ¡qué joyas han robado! Muy bien, ya vale, no habléis más, ya no más ficción Los libros de historias son igual de malos, quizá un rap ayude con mi explicación ¡Yuk, dale! Un montón de palabras hasta el final, quiere mi madre que estudie tal cual Pero las historias de los videojuegos son igual Igual de sangrienta Romeo o Romeo Romeo es tu colega, ¿no? Y ser, ser o no ser, esta es la cuestión, ¡sí! Los libros de Marcuelos, ¿eh? Me van a enloquecer Los videojuegos malos son ¿Crees que los libros son mejor? ¡Sí! ¡Ajú, sus cabezas! ¡Por allí resopla! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Basta, basta!